Si alguien no duda en expresar su opinión referente a algún tema polémico del medio del espectáculo, ella es la vedette Niurka Marcos. Niurka Marcos dio a conocer su opinión sobre las recientes denuncias de abuso y acoso sexual que actrices como Carla Sousa o Paola Núñez han realizado recientemente con la periodista Carmen Aristegui. Sobre el relato de abuso sexual que vivió Carla Sousa, Niurka Marcos comentó, hace 12 años, te verás amiga, qué chiste tiene cuando tuviste que dar el foundie, pero lo lograste, ya eres famosa, tan descaradas que son, dijo la cubana durante un encuentro con medios de la prensa. El punto es que ahora después de haber put, tanto, están tratando de buscar monstruos, entonces mi amor, a estas alturas es cuando vienen a avisar que fueron ultrajadas, violadas, manoseadas, la vedette, quien hace unos días causó polémica al autonombrarse la más perra de las aventureras. No se explica por qué las víctimas no denunciaron antes el acoso sexual, cómo te aguantaste hasta que fuiste famosa, por qué no lo denunciaste en cuanto te lo hicieron, cuando no eras nadie, ahora se quejan porque son famosas. ¿Por qué no se quejaron cuando no eran nadie? Dijeron, no, mejor aflojo las patitas, me relajo, cierro los ojos, respiro profundo, gozo, me hago famosa y después denuncio. Qué descaradas son, expresó, así como Carla Souza, Niurka también fue víctima de acoso, ¿a poco ustedes creen que a mí no me han pedido el fan, mi fan, también fue acosado? Dije que no y ya, mira qué fácil, no te lo voy a dar por un protagónico ni porque tengo talento, en esta nota, acoso sexual Carla Souza Niurka Marcos Carmen Aristegui.